El siguiente programa es apto para toda clase de público, no contiene escenas de sexo o violencia, contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. El siguiente programa es muy familiar. Bienvenidos a Paso a Paso, miércoles ya, casi mitad de semana, bienvenidos a un programa más, tanto Mónica como yo y un equipo enorme de gente detrás de cámaras. Hacemos todos los días este programa con el corazón, con el corazón abierto a nuestros televidentes para recibir todas sus opiniones, sus inquietudes, sus experiencias, pero este programa más que el de todos los días tiene más corazón que todo. Claro, ese es un punto de vista desde su corazón. Hoy vamos a ponerle el punto de vista de la ciencia y hablaremos de los problemas congénitos, particularmente los que tienen que ver con el corazón, esto de las enfermedades congénitas, qué es, dónde aparece, cómo aparecen, cómo se tratan, cómo evitarlas. Pero particularmente a finales de este mes se celebra el 29, si no estoy mal, el Día Mundial del Corazón. Hay una campaña muy fuerte que se está gestando, ya vienen las entidades organizadoras y promotoras además a contarnos de qué se trata y cómo podemos participar para ayudar a los niños que tienen problemas de corazón. Y casualmente, pues o no sé qué tanta casualidad realmente tenga este asunto, muchas de esas enfermedades del corazón pues son congénitas, es decir, que aparecen desde la gestación. Eso cómo se desarrolla, cuáles son, cómo se tratan, qué tanto riesgo tiene un embarazo en donde el bebé viene con alguna afectación del corazón. En fin, mucho que aprender hoy pues porque sé, porque ya nos han empezado a escribir que a muchos papás les ha pasado, muchos niños han tenido que luchar con su corazón, pero también gracias a la ciencia pues esto hoy en día ha avanzado mucho y hay muchas posibilidades, así que también queremos dejar abierta la puerta de la esperanza. Así es, afecciones cardíacas que son las más comunes, porque leyendo sobre el tema encontraba que hay más de 4 mil tipos de deficiencias congénitas desde las más leves que no requieren tratamiento hasta las que causan deformaciones y requieren intervención quirúrgica y demás, pero todo eso nos lo contará el experto más adelante, pero hoy vamos a hablar básicamente de las del corazón. Sí, básicamente nos centraremos en esas pues porque usted lo ha dicho, son muchas, más de 4 mil nos tomaría pues creo que todos los programas de aquí para atrás para poderlas detallar, pero bueno, nos concentraremos hoy en aprender qué son generalidades de estas enfermedades congénitas y nos centraremos en el corazón. Parte de esta campaña es tomarse una foto con una paletica muy bonita que ellos tienen, vamos a ver si la trajeron o si no yo me la consigo por allí, que dice ¿qué hace latir tu corazón? Y pues uno se toma la foto y cuenta, ¿qué hace latir el corazón de uno? ¿El suyo qué lo hace latir? Muchas cosas, muchas cosas, particularmente bueno, con mis hijos, cada que estoy con mis hijos me late el corazón, cada que veo a mi esposa me late el corazón, cada que estoy en un escenario me late el corazón y no se imaginan, cada vez que vamos a empezar este programa, lo que me late el corazón. Claro que sí, a todos creo que los hijos ojalá pues nos hagan latir el corazón, pero ¿se acuerda usted de su primer beso? Del primer beso. ¿Cómo le puso el corazón? Yo creo que nadie me movió mucho porque creo que fue contra un espejo, me lo di yo mismo ahí. Obvio no me refiero a ese, yo creo que se nos quiere salir del corazón con esos primeros besos. No, 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 ¿sabes qué? Yo me recuerdo y lo tengo en una foto, en un baño con otra niña, o sea, el que vea esa foto y le dice, no, es un depravado, pues es una cosa impresionante, pero lo recuerdo, estaba fotografiado. Pues mira, este primer beso a estos niños casi se les sale el corazón. ¡Emo, إنza! Kuká! Kuká! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A propósito del Día Mundial del Corazón, aquí está nuestra vida real. ¡Suscríbete! Y doña Olga, que ha patinado con ella desde pequeñita. Ah, sí, me ha tocado. Así es, bienvenida y muchas gracias por estar en paz. Muchas gracias a ustedes. Ayer casualmente, Leo, que hablamos de las niñeras, ¿usted ha sido la niñera? ¿Siempre? La mamá, la abuela y todo, aunque la mamá también se ha preocupado mucho por ella, pero si ha estado es conmigo. Pero usted ha estado en cuidado ella desde muy niña. Desde los tres añitos prácticamente, desde la primera cirugía de corazón abierto. Se nos adelantó demasiado. Ya vamos en la primera cirugía de corazón abierto. Devolvámonos un poco, Elizabeth. Tú nos puedes contar cómo es tu historia, qué le ha pasado a tu corazón, qué has vivido y, pues, ¿por qué haces parte hoy de nuestra vida real? ¿Estás nerviosa? ¿Esto hace latir tu corazón? Bien, eso es síntoma de que está muy bien ese corazón. Si lo sientes a mil, está funcionando perfecto. Y eso nos alegra. Cuéntanos, ¿quieres empezar? ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste? ¿Qué has tenido? ¿Por qué has pasado? Ya tu abuela dio el primer paso. Ya sabemos que tuviste una cirugía a corazón abierto. Hay más de una. ¿Qué pasó? Pues, la verdad, yo no me he metido mucho sobre el tema porque siempre la que habla por mí es mi abuela, entonces no sé mucho sobre eso. Pero, ¿cuántas veces te han operado? ¿Tú qué has sentido? ¿Cuántas veces has tenido que ir a la clínica, consultas? ¿Qué es lo que pasa? Yo llevo cuatro cirugías y he ido varias veces a la clínica porque a veces me siento mal, pero ya gracias a Dios estoy bien a las cirugías. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Hace cuánto patinas? Pues, apenas voy a entrar, pero me gusta ir los domingos a patinar. Ah, pues, apenas lo vas a tomar así seriamente, pero ya lo haces de manera, a manera de hobby. Sí. Sí. Rico, te encanta patinar. Me encanta. Muy bien, abuela, cuéntenos pues entonces qué es lo que le ha pasado aquí a Elizabeth. La niña nació con un problema del corazón, ves, nos dimos cuenta que sufría el corazón por ahí a los tres mesesitos, porque nos ponía muy moradita, muy moradita, la llevamos al médico, ¿no? Inclusive hasta decían que no, que era el frío, que eso era normal. Y un día se me puso en realidad muy moradita, pero cuando yo estaba con la mamá, y pues en la casa también, y la llevamos a una clínica de niños, una infantil. Y entonces ahí mismo ya la vio una pediatra, estaba muy asfixiadita, le pusieron una cámara de oxígeno, y la remitieron a la cardiovascular. Y entonces digo que había que operar la urgencia, y al día siguiente le hicieron una cirugía que era para ponerle una fístula. Pero cuando les dijeron hay que operar la urgencia, ¿qué les dijeron que tenía? Que de milagro ya estaba viva, que porque cuando la mamá la alimentaba, cuando ella tomaba tetero, se ponía moradita, y nosotros pues tan inocentes. Esa primera cirugía fue a los tres mesesitos. A los tres mesesitos, sí. Esto pues para que, por ejemplo, los padres de familia hoy en día que salgan, que tengan un bebé, unas mamás, que en la clínica donde nazcan, que los pediatras en realidad revisen bien los niños. Porque la niña salió de una clínica donde nació, y el pediatra la debió haber visto antes de salir y decir que tenía ese problema. Eso nos dijeron a la cardiovascular, que el pediatra de la clínica donde ella nació, pues debió haber dicho, tiene este problema. ¿Qué complicaciones hubo después de esa primera cirugía para decidir hacerle una cirugía de corazón abierto ya a los tres años de edad? Bueno, esta cirugía que le pusieron una fístula, le dijeron a la cardiovascular, a los cardiólogos, de que se le tenía que hacer porque si no la niña no iba a crecer, que se iba a quedar pequeña, pero que ella a los tres añitos máximo tenía que hacer una cirugía de corazón abierto porque ella tenía un problema, una enfermedad que se llamaba la tetralogía de Faló, o sea, cuatro o cinco problemas en el corazón. Y que ella lo que le hicieron en esa cirugía fue ponerle en un injerto para taparle, pues piensa uno que es más o menos así, como taparle el problema. Esa cirugía fue muy horrible para nosotros porque era para cuatro horas, le entraron a las ocho, a las dos o tres horas, la niña no responde, duró ocho horas. Entonces sufrimos mucho. Claro, qué angustia. Sí, mucho, bastante. ¿Era la primera nieta o qué? Sí, la primera nieta, la mayor. Qué angustia. Bueno, salió de la cirugía y ¿qué pasó después? Bueno, ya estuvo en la casa, en convalescencia, estuvo con nosotros, la mamá no vivía aquí en la ciudad, la dejó conmigo mientras la convalescencia y se quedó conmigo. Y la convalescencia ya le ha dado 16 años, feliz al lado mucho. Es que a mí le parece. Pero muy bien, pero ahora, Elizabeth, ¿qué haces ahora? ¿Estás estudiando? Sí, estudio. ¿Qué año estás haciendo? Octavo y noveno. ¿Estás haciendo octavo y noveno? ¿Estás validando octavo y noveno? ¿Por qué razón los dos juntos? Porque la cirugía me atrasaron mucho el estudio. Con los mismos tratamientos. Sí. Muy bien. La recuperación es lenta, me imagino, sobre todo las de corazón abierto. Sí. ¿Has tenido que estar en la casa? ¿Haces alguna terapia o cómo funciona eso? No. ¿Solo cuidado, reposo? Sí, me daban un cojincito por si tenía que toser y me apretaba el... ¿Duele? Sí, duele. ¿Sí? Sí. ¿Qué sentías tú? Por ejemplo, no me podía agachar porque uno sentía que se le iba a abrir, mi mamá me tenía que bañar o mi abuela. Y sí, pues al principio uno va a hacer algo y él mismo se asfixia y así, y ya con el tiempo uno se acostumbra. O sea, hoy sientes lo mismo pero ya estás acostumbrada o ya esos síntomas desaparecen. Pues obviamente todavía uno camina, corre y se cansa porque eso ya es normal, pero uno se acostumbra, pero no es como antes que uno sí ya no podía ni caminar una cuadra porque él mismo ya no podía más. Y ahora que empieces a practicar el patinaje, así con juicio se te va a poner ese músculo bien fuerte. Vamos a la línea, Leo. Vamos a la línea porque tenemos a Alexandra, mamá de David. Bienvenida, Alexandra, paso a paso. Alexandra. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Alexandra, ¿qué edad tiene David? Tres años. Muy bien, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud o tu experiencia, Alexandra? Bueno, primero que todo, pues para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. De verdad que ha sido pues como de mucho aprendizaje para muchas mamás. Qué bueno, así es. Bueno, nada, simplemente para contarles, David es un niño que tiene tres años, desde las cinco meses y medio de embarazo nos diagnosticaron que tenía una cardiopatía, que es un ventrículo izquierdo hipoplático. Sí, mi amor, tienes tres años. ¿Ya está diciendo que no? ¿Qué dice David? No me aumente la edad, mami. No, él siempre dice que tiene tres, ya está mal. Adelante. David ya lleva por un proceso, pues ya lleva dos cirugías a corazón abierto. Como dice Elizabeth, son niños que llevan una vida pues normal, pero se cansan con facilidad. ¿Qué más? Quiero decir nada, que simplemente me gustaría como que las mamás que en este momento les están detectando una cardiopatía en sus bebés, porque por lo general lo están haciendo en el proceso de la gestación, pues es una noticia muy dura, pero que en realidad siempre tengan la asesoría de sus médicos. Y nosotros, gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de llegar a la clínica CardioViv y allá de verdad que conocimos verdaderos ángeles que nos enseñan a qué se pueden hacer y vivir con un corazón diferente. Vivir con un corazón diferente. Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Así te sientes tú, Elizabeth, que vives con un corazón diferente? Sí, ya son bastantes... Como la cirugía, siempre he tenido que, pues, fortalecerme con otro corazón distinto, con partes distintas de otro corazón. Pero ya puedes decir como la canción, me sobra mucho, bueno, mucho corazón. Quisiera tener tres corazones. Ah, sí, no, no, usted tiene tantos amores que tiene en la casa, sí, me imagino. Elizabeth, ¿vas frecuentemente a controles? Cada año. O sea, cada año, ¿ya? Cada vez más espaciados. Sí, primero era tres meses, luego seis y ya es cada año. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Normal? Normal, bien. ¿En el colegio te preguntan, tú cuentas o...? No, pues, en el colegio se me burlaban mucho de las cicatrices, entonces, pues, no vengo a hablar mucho de eso. Los niños, ahí están pintados. ¿Qué te decían, por ejemplo? Que, pues, que era muy feo eso. ¿Y tú has aprendido a aceptarlas? ¿A ti te molestan o ya hacen parte de ti? No, ya no. ¿Ya no? ¿Ya las asimilaste? Sí. Decía la llamada Alexandra, doña Olga, que es una noticia muy dura cuando a uno le dicen que su hijo tiene un problema de corazón, pues, es el órgano vital, ¿cierto? A uno se le debe venir el mundo encima. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Y después de haber pasado por todo este proceso, ¿cómo lo han asimilado y qué han aprendido, finalmente, para aquellas personas que puedan estar pasando para lo mismo? ¿Por lo mismo? Cuando nos dijeron que la niña, pues, tenía un problema del corazón y que, inclusive, si no se operaba al otro día después de que la llevamos, la niña, de pronto, podía morir o quedar, no crecer, pues, según me dijo la cardióloga allá. Pero que no, que se le iba a poner la fístula y que la niña iba a quedar normal, que, que en el transcurso del tiempo, de la edad que fue, pues, a medida que fuera creciendo, necesitaba cirugías. Pero que iba a llegar el momento que iba a ser la última, y yo creo que la última va a ser dentro de unos dos o tres años. ¿Qué falta, entonces? Le falta tarde, pues. Hace cuatro años le hicieron, a los dos años le hicieron una última cirugía. ¿Ya es posible que le hagan una en unos dos años? Sí, allá, pues, yo la llevo a control anual y los médicos le encuentran muy bien. El corazón dicen que está perfecto como cualquier persona normal, que está mejor que cualquier persona, dice. Pero que como lo que a ella le ponen un injerto, le va creciendo el corazón, entonces se le va quedando pequeño. Eso es lo que uno entiende, según lo que le explica el amor. Hay que agrandar el injerto, mira, que va creciendo el corazón. Eso, y se cree que por ahí desde los 19, 20 años, 18, 20 años, ya el corazón crece lo que va a crecer y que puede que esa sea la última. ¿Qué piensas tú frente a una nueva cirugía? ¿O ya hace parte de este proceso? ¿Te asusta de todas maneras entrar a un quirófano? Sí, pues, ya, yo no sentía las otras, sino la de los 12 años, que sí fue dura. Ya eras consciente, pues, de lo que estabas viviendo. Y frente a esta nueva que te falta, ¿tienes algún temor? ¿O ya entiendes que hace parte como de tu bienestar? Sí, ya hace parte de mí. Sí, y ya tengo que asimilarlo. ¿Qué quisieras tú finalmente lograr con un corazón muy sano? Salir adelante y no tener problemas más adelante sobre mi salud. ¿Qué mensaje le darías a los niños, por ejemplo, que tengan algún problema cardíaco, alguna cardiopatía? Que salgan adelante y no se dejen vencer por esa enfermedad. Y que es muy importante el apoyo de la familia, ¿no, doña Olga? Sí, es muy importante el apoyo de la familia. Ha sido un soporte fundamental usted ahí, en esta recuperación. Y que ellos pueden hacer una vida normal. Normal. Claro, una vida normal. Es duro, sí, el impacto de la noticia, pero pues... Y hoy en día hay mucha... Y entrenarse de gente experta y demás. Yo creo que hay mucha ciencia, pues mucho en la medicina hay mucha... Mucho avance tecnológico. Eso, y ahorita un niño se va a morir, yo digo, es porque no sé, una persona. Pero hay mucho ya con que trabajar, como se dice. Pues muchas gracias por compartirnos la historia, un ejemplo de vida, sin duda. Muchas gracias por estar aquí con los nervios y todo. Insisto, eso es sinónimo de que ese corazón va muy bien. Así es. Si pasaste esta prueba, súper bien. A Elizabeth y a doña Olga Lucía Rincón, que rima con corazón. Quiere estar usted en el rincón del corazón más especial de esta mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa, Leo. Claro que sí, nos vamos con una de mis secciones favoritas, que es una de esas grandes citas pequeñitas que tenemos en Paso a Paso. A propósito de abuelas, vean, abuelita, cierto que los niños tenemos nalguita y las niñas costilla. Eso es lo que dijo Jerónimo a sus tres años, una de nuestras grandes citas pequeñitas. Ya volvemos en Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Ahí están Juan Felipe, Luciana y Emiliano. Y me imagino cómo la tira el corazón de sus padres viéndolos en Mámaras y de Paso a Paso. Muy bien, hoy hablamos de enfermedades congénitas, nos concentramos en las que tienen que ver con el corazón, a propósito del Día Mundial del Corazón y de la campaña que se está adelantando por estos días y de la que todos podemos hacer parte. ¿Cómo, cuándo, dónde? Pues hablemos de una vez con el experto. Nuestro experto es el doctor Hernán Cortés, es médico ginecobstetra, especialista en medicina fetal del Hospital San Vicente y es además profesor de la Universidad de Antioquia. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Doctor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué tal si empezamos por ahí? ¿De qué se trata la campaña que están adelantando ustedes por estos días? La lidera del Hospital San Vicente, la Fundación San Vicente con Santiago Corazón y, bueno, ¿quién más participa y cómo podemos hacer parte? Mónica, buenas tardes. El hospital es un hospital muy grande que siempre ha querido atender a las personas de la ciudad y brindarles el acompañamiento. El hospital está un poco corto en la unidad cardiovascular. El hospital actualmente está haciendo una unidad de medicina cardiovascular para niños. Digamos que la de adultos está funcionando hace tiempos, se tiene pues con una experiencia, pero el hospital quiere abrir este campo para ofrecer este servicio a la comunidad de niños especialmente. Entonces estamos haciendo una campaña, o sea que el hospital, la situación que estamos actualmente, esta campaña pues depende mucho de las donaciones y el hospital quiere hacer un servicio donde todos los niñitos tengan cabida en este hospital con enfermedades cardiovasculares. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ayudar? Pues una forma es concientizarse, concientizarse de estas enfermedades, concientizarse de la problemática que generan y también pueden ayudar donándole al hospital para que se pueda lograr este sueño que tenemos de hacer la unidad cardiovascular. Igual, pues todos saben, los problemas que hay en la ley, la presión que se puede hacer en las redes para que haya flujo de caja y se le pague en los hospitales. ¿Redes sociales? ¿Dónde buscamos? ¿Detalles? ¿Cómo...? En el hospital, el hospital San Vicente de Paul, tiene varias redes en Twitter, en Facebook, donde pueden sumarse a esta causa. Necesitamos gente de buen corazón que salga, ¿no? Sí, sí. De buen corazón y buen bolsillo, alá. Ahí van de la mano. Muy bien, concentrémonos entonces en el tema para que al final sean más los buenos corazones que se motiven a ayudar. ¿Qué son las enfermedades congénitas, doctor? Cuando hablamos de enfermedades congénitas, por definición es la enfermedad con la que el niño nació. O sea, si el niño nace con una enfermedad, esa enfermedad se denomina enfermedad congénita. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un labio leporino es una enfermedad congénita porque el niño nació con esa enfermedad. Ahora, con estos cuadros de las infecciones por el Zika y todo eso, cuando el niño nació con microcefalia, también es una enfermedad congénita porque nació con la enfermedad congénita. Significa que se adquiere o que la tiene desde el nacimiento. Durante esos meses de menstruación. Durante la formación del embajado. Exacto. Leo decía ahora que hay más de 4 mil. ¿Cuáles son las más comunes? Sí, la lista es muy larga. Como él mencionaba ahora, hay unas que son leves, por ejemplo, la ausencia de un dedo, etcétera, etcétera, y otras que son más graves, que inclusive son incompatibles como con la vida. Entre las más comunes están, por ejemplo, las menores afortunadamente, como el labio leporino, lo que llamamos el pie quinobaro, que se conoce como pie chapín, pero también están las enfermedades del corazón. Generalmente la enfermedad es una de las más comunes. Se cree que más o menos el 2% de los niños pueden hacer con una enfermedad congénita. De estas, entre el punto 8 al 1, pueden ser graves. Y de las más comunes, como les mencionaba, están estas y las del corazón. ¿Cómo puede un doctor prevenir y detectar? Uno quisiera que con una corazonada solamente de mamá, de instinto, se detectara ese tipo de cosas. ¿Cómo se prevenirlas? ¿Cómo detectarlas? Desafortunadamente no es así, porque las mamás siempre tienen, afortunadamente, pues la corazonada de que su niño viene bien, pero un grupo de niños no viene bien, y la forma de hacerlo es detectarlo a tiempo. Me gustó mucho lo que decía ahora la señora anterior, y es confiar en el médico. Ella decía que hay que tener confianza en el médico, no que la aguja me dijo esto, que hice tal cosa, antes me van a ser niño o niño y van a ser aliviados. Eso está bien, pero también hay que confiar en los médicos. Digamos que actualmente lo que ha mejorado la sobrevida de estos niños ha sido la detección temprana. Entonces, actualmente, inclusive desde las tres meses de embarazo, hay algunos exámenes, algunas pruebas, unas ecografías especiales, que nos permiten, si no detectar, sospechar estas enfermedades, y hacer un seguimiento más estrecho, para poder llegar a un diagnóstico, puede ser terio más oportuno. Es importante hacer un diagnóstico oportuno, porque estos niños no se van para la casa, sino que una vez se les inicia el tratamiento, y eso ha mejorado mucho la sobrevida. ¿Estas enfermedades, perdón, congénitas, se pueden evitar? Esa es una pregunta muy interesante. Digamos que eso tiene otra respuesta. Sí, no. Hay algunas enfermedades, una que me faltó que es muy común, es, por ejemplo, la espina bífida. La espina bífida, que son niños con mielomeningocele, que la columna no se les abre bien, son niños que a futuro van a tener problemas muy serios para caminar, para sentir, y esta enfermedad, sí se dio un déficit de ácido fólico. Entonces, otra de las cosas que invitamos a las mamás, que generalmente no lo hacen, pero yo aprovecho este momento para hacerlo, es hacer consulta preconcepcional. O sea, eso es que yo quiero tener un hijo, voy a planear, y como cuando planeo tener un carro, voy, miro, que pregunto qué hay, así debería ser con un embarazo. Consultar antes, porque, por ejemplo, a esas señoras, si se les da ácido fólico tres meses antes, la incidencia de esta enfermedad disminuye hasta un 50, un 75%, que es una disminución muy importante. Fuera de eso, las vacunas. O sea, vacunar que la señora tenga vacuna contra la varicela, verificar que se tenga rubeola, pues la vacuna contra la rubeola, evaluar toxoplasma. Entonces, todo esto, tener la vacunada, el ácido fólico, que la señora, por ejemplo, no tenga algunas enfermedades, pueda mencionar alguna sífilis, una diabetes mal controlada, eso va a hacer que se disminuyan las enfermedades. ¿Un estilo de vida saludable ayuda, por ejemplo? Claro, un estilo de vida saludable es muy importante. La de la mamá también tiene importancia en esto, pero sobre todo, controlar las enfermedades que tenga previas y evitar esto que le menciono, por ejemplo, vacunas y cosas como... Esto de evitar la que consiste en los buenos hábitos, en las vacunas, en todas las prácticas y en esta consulta preconcepcional, ¿sólo le toca a la mamá? ¿El papá aporta? ¿Con qué puede aportar? ¿De qué se puede cuidar uno? ¿O ahí uno está sano, mejor dicho? Esa pregunta es muy interesante. Desafortunadamente, la evidencia de sentido no es muy clara. Sí se sabe, por ejemplo, que los papás de más edad tienen un poquito más de predisposición, por ejemplo, a tener niños con síndrome de Down, pero la carga importante es sobre todo para la mamá. No hay claridad. De todos modos, se recomienda que el papá tenga hábitos de vida saludable. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, el varicocele, que puede disminuir la fertilidad del padre. ¿Que también esté vacunado o a eso no afecta, digamos, la calidad del espermatozoide? Las vacunas no, pero, por ejemplo, alguna enfermedad, por ejemplo, la tosferina en este momento tuvo una epidemia grande de tosferina. Entonces, el hecho de que el papá esté vacunado va a evitar que el papá se enferme y enferme a sus niños después de que nace. El consumo de drogas, alcohol por parte del padre. Por eso te digo, en general no hay mucha evidencia al respecto, pero sí se espera que el papá, que sea con hábitos saludables, pues va a tener unos espermatozoides más sanos. Pues la evidencia no es tan fuerte en ese sentido. Para que terminemos esto de las generalidades congénitas y nos concentremos en el corazón, finalmente, ¿qué tanto de congénitas tienen y qué tanto de carga hereditaria? Es decir, ¿es así? ¿Por qué van a ser así? Bueno, como te digo, hay varias causas que pueden, pues varios motivos que pueden enfermar un corazón. Congénitas es que nació con él. Sí. No siempre tiene que ser hereditario. La mayoría de las enfermedades del corazón son adquiridas durante el desarrollo del niño, no tiene nada que ver con los papás. Pero sí se sabe, por ejemplo, que cuando una mamá tiene alguna cardiopatía o una niña con alguna enfermedad del corazón, es más probable que los hijos también tengan esa enfermedad. O sea, no todas las enfermedades congénitas son hereditarias, digamos que la gran minoría. Algunas, por ejemplo, por poner un ejemplo la hemofilia, si es una carga que los papás le pasan al niño, la fibrosis quística, etcétera, pero la mayoría son adquiridas en el útero, lo que llamaríamos congénitas. Muy bien, vamos a la línea, Leo. Así es, 268-6033, ahí nos pueden llamar como lo hace Ingrid, en este momento mamá de Matías. Ingrid, bienvenida paso a paso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vas? Bien, gracias, pues súper conectada con ustedes, tenemos un grupo por WhatsApp y somos alrededor de 30 mamás y todas estamos pues conectadas porque somos mamás de corazón. Mi bebé tiene una enfermedad congénita del corazón, se llama ventrículo izquierdo hipoplánico. Si lo puede corroborar de pronto el doctor que está en estos momentos, es una de las cardiopatías más complejas y pues alrededor de todas esas mamás hay una que me dice por favor pregunta si la enfermedad que tenía mi hijo que se llamaba miocarditis dilatada es congénita. Quisiera como que hablaran un poquito de saber si esa enfermedad si es congénita, agradecerles de corazón por este programa tan maravilloso que tienen en estos momentos porque somos muchas mamás, muchas, somos el 2.5% de la población colombiana que tenemos ya una cardiopatía congénita. Ingrid, pues a ustedes muchas gracias, se me erizó la piel. Se me aceleró el corazón. ¿Cómo se llama el grupo del WhatsApp? Se llama A tu imagen y lo colocamos también en Facebook, mejor dicho la invitación fue para muchas mamás que nos están siguiendo, ese es un grupo grandísimo y es la plataforma para que muchas mamás cuenten su historia con sus campeones de lo que pasó pues como toda esa historia con sus hijos. Mi niño lleva dos cirugías y estamos pendientes de la tercera cirugía que se llama la Fontán, él ya le hicieron la Norbert, la Glenn y vamos para la Fontán si así Dios lo permite. Ingrid, muchas gracias, un abrazo a todas ustedes y el acompañamiento en todo este proceso que intuyo porque no sé, no ha de ser fácil. Doctor, la respuesta. Yo les cuento, pues yo no soy cardiólogo, yo soy especialista en medicina fetal, en general estas enfermedades pues todas son congénitas porque el niño nació con esa, la miocardiopatía dilatada generalmente se presentan después del nacimiento, o sea, el niño nace bien pero con el paso de los tiempos se empieza a hacer asfixiaditos, a tener dificultades pero esa enfermedad viene desde el nacimiento. ¿Y qué puede causar eso? ¿Tema ambiental, el virus? No, eso generalmente es multifactorial, hay enfermedades virales que pueden causar eso, hay consumo, por ejemplo, de alcohol, para mencionar este momento, el alcohol no se debe usar en el embarazo, el alcohol, se asocia muchas enfermedades en el niño, cerebrales, del corazón, en la formación de los huesos de la cara, pero estas en general son enfermedades que llamamos multifactoriales, o sea, hay un montón de genes que no funcionaron bien, digamos que la formación del corazón de las estructuras más complejas y cualquier error en su formación puede llevar alguna de estas cardiopatías, entonces no se sabe exactamente si hay una sola causa, algunas sí se asocian, por ejemplo, con un virus, al síndrome de Down, por ejemplo, que se asocia con cardiopatías, pero muchas de esas son multifactoriales y no se sabe exactamente cuál fue el origen definitivo. Le digo que allá iba yo para dejar un poco lo de congénitas así generalmente para que nos concentremos en el corazón y entender un poco esto, ¿cómo se forma el corazón de un feto? Paso a paso, ¿cómo se desarrolla? Pues digamos, la cosa es muy compleja, muy compleja, no se sabe con exactitud, más o menos desde la quinta semana hay unas celulitas que empiezan a moverse como haciendo una especie de latidos, al principio es tan pequeñito que los nutrientes a esas células le pasan lo que nosotros llamamos por difusión, le van entrando a medida que empieza a crecer ya no alcanza. Por eso es que uno en las primeras ecografías no escucha todavía el latido. No se ve el corazoncito porque está muy pequeñito, más o menos a la quinta semana se empieza a formar dos celulitas que empiezan a contraerse simplemente y eso al final se forma un tubito, ese tubo digamos que a las, cuando el bebé mide cuatro centímetros puede ser del tamaño de un granito de arroz, a las diez semanas ya es un corazón normal como es el corazón de un adulto normal, ya a las diez semanas ya está formado obviamente a las doce para ponerles un ejemplo mide lo que mide un maíz, a las doce semanas un corazoncito mide un maíz pero ya es un corazón formado con sus estructuras normales. ¿Y al nacer? Más o menos a las veinte semanas mide una almendra y al nacer es el puñito del niño, generalmente el tamaño es el tamaño de un puño de un niño del recién nacido. ¿Y hasta qué edad crece, doctor? Porque lo decía nuestra invitada, estás pegando para esa cirugía que ya el corazón deje de crecer, ¿hasta cuándo le crece en el corazón? Generalmente el corazón crece como crece uno, hasta los dieciocho, dieciséis años en las niñas, más o menos hasta que llega la edad adulta crece el corazón, pero ya no es tan marcado el crecimiento como ocurre en esta época fetal. Sí crece cuando uno tiene un hijo, me agrandó el corazón. Sí, cabe más. ¿Qué tan literal es el asunto? Sí, sí, ya tiene que caber más personas en el corazón, pero en general no, no es tanto que crezca sino que el corazón cambia de posición, como el útero empieza a crecer y crece todo esto, el corazón se mueve y parece estar más grande, pero en general el tamaño del corazón es el mismo en el embarazo. Pues mire usted, ¿qué necesita en términos, no sé, de nutrientes, ácido fólico, ya nos lo explicó, por ejemplo, su importancia, si hablamos del corazón, ¿qué necesita para formarse bien? Pues digamos que una alimentación balanceada, en general no se necesita pues nada diferente, una alimentación balanceada, aquí sí les quiero hacer énfasis, por ejemplo, en el consumo de medicamentos y drogas, por ejemplo, actualmente las mujeres y los hombres también usamos mucho ácido retinóico para problemas de acné, ese es un medicamento que es muy teratógeno, tiene muchos riesgos de alterar el corazón, la vitamina en exceso, que la gente cree que vitamina se encuentra en muchas partes y en exceso, también puede ser malo para el corazón, entonces en general, respondiéndote de manera más corta, una alimentación balanceada, ni mucho ni poco, ni mucho ni poco, exactamente, balanceada, no se necesita un nutriente especial para el corazón, sino una alimentación balanceada. Estas enfermedades congénitas del corazón pueden detectarse antes del nacimiento? Sí, sí, sí se pueden detectar, como te decía, inclusive hay una ecografía especial que invito a las señoras que le pregunten a sus médicos, se hace las 12 semanas, es una ecografía que la gente ha llamado como la ecografía para detectar síndrome de Down, pero no solamente es para eso, esa ecografía nos permite detectar malformaciones grandes, inclusive las del corazón, si de pronto, como le digo, es un corazón muy pequeño, no se sabe con exactitud, si alerta al médico, decir aquí hay algo que no funciona, lo va a ver más adelante para definir cuál es. ¿Y desde qué semana o qué mes se puede hacer esa ecografía buscando detectar? Esa ecografía se hace a los tres meses, generalmente entre la semana 11 hasta la semana 14, es la época ideal para hacer esta ecografía y ya hay una ecografía más adelante que se hace más entre las 20 semanas que llamamos de tercer nivel o de detalle anatómico, donde ya se puede el corazón con más detalle y detectar con cierta certeza que es la enfermedad que tiene. Hay una llamada, pero para que no dejemos esto en punta, si se detecta en esa ecografía algún problema con el corazón, ¿se puede hacer algo mientras el bebé esté todavía en el útero? Eso es muy importante, se sabe que cuando uno detecta la enfermedad antes de que nazca, esos niños tienen mejor sobrevida porque le pasa lo que pasa a la niña que mencionó ahora, se van para la casa y ella estuvo afortunada, muchos niños se mueren en la casa y no se dieron cuenta. Cuando las detectamos a tiempo, esos niños se les inicia un tratamiento más temprano y tienen mejor sobrevida. ¿Hay algo para hacer? Depende. Por ejemplo, en las arritmias que son enfermedades muy raras pero que son enfermedades del corazón fetal, sí existe un tratamiento, si no se trata inútero, se pueden morir y actualmente se están formando algunas terapias donde algunas patologías pueden ser susceptibles de manejo dentro del útero. Muy bien, vamos a la línea. Recibamos a María que es la mamá de Marisela, bienvenida María, paso a paso. No le escucho. María, ¿me escuchas María? No le tengo, no tengo buen retorno. María, bájale el volumen al televisor. Ya le tengo todo el volumen bajado. Ah, ok. ¿Y no nos escuchas bien? A ver, yo quería más que todo como un consejo para las madres que no acudan en embarazo sin necesidad a las clínicas porque es donde más virus pues como que obtiene uno. Yo tengo Marisela, nació con una cardiopatía congénita, es sorda, tiene discapacidad auditiva, tuvo problemas de ductos persistentes y esternosis aórtica, llevado cirugías de corazón y adicional a eso una luzación congénita de cadera a raíz de una rubéola que le dio al padre. Ahorita estaba preguntando que si el padre tenía que ver y sí, en parte sí, porque la rubéola le dio al padre y hubo un virus de rubéola en el 78. Muy grande, muchas personas estaban enfermas de rubéola. A mí no me dio absolutamente nada y lo que dicen los médicos los estudios fue que fue a raíz de una rubéola, entonces más que todo es eso. Tuvo dos cirugías de corazón, cirugía de oídos, cirugía de luzación congénita, todo a raíz de una rubéola. Bueno, María, supongo que has sido tú fundamental en el desarrollo de esta niña, pues de Marisela, pues a ti gracias por contarnos y la historia hace que muchas otras mamás se identifiquen y pues que podamos aprender de casos como este. Ella habla claramente de la influencia aquí del padre, por ejemplo. Ahora que hacíamos la pregunta. Como le mencionaba, la idea es que el padre debe estar vacunado, lo que pasa es que si la mamá tiene defensas, o sea, si la mamá se vacunó contra la rubéola, ella le pasa esas defensas a la niña y la niña no va a adquirir la rubéola si la mamá ya la tiene. O sea, para que le pase a la niña, ella se va a haber infectado con rubéola. Ok. Si ella tiene vacunas, ella no le da rubéola. O por ejemplo, en el caso de toxoplasma, si la mamá tiene defensas contra el toxoplasma, que para eso no hay una vacuna, pues ella tiene defensas y evita adquirirlo durante el embarazo, a la niña no le va a dar. El caso de la tosferina es diferente porque la tosferina generalmente le da al niño después de que nacen, como tan temprano las personas no tienen defensa, no le pasan al niño defensas, lo puede adquirir después de nacer, pero realmente no es dentro del útero. Volviendo a esta detección temprana, en el caso de la detección intrauterina de estas cardiopatías del corazón, pues valga la redundancia, ¿hace el parto esto distinto? ¿Es un parto diferente un niño que venga con problemas del corazón a uno que no? Sí, sí. En general, estas señoras cuando se les diagnostica que tienen enfermedad congénita al niño, cualquiera, principalmente el corazón, preferimos dejarlas en lo que nosotros llamamos un grupo de alto riesgo. Es un grupo donde hay especialistas de su manejo multidisciplinario, con especialistas en medicina materno-fetal, con pediatras, con cardiólogos, estas señoras, pues eso es muy variable, hay algunas enfermedades que inclusive las pueden afectar a ellas cuando el niño por alguna enfermedad del corazón se hincha mucho, lo que nosotros llamamos le da un hidro, la señora se puede enfermar de eso y eso puede ser delicado. En algunos casos estos niños hay que sacarlos antes de tiempo para que no fallezcan y algunas cardiopatías, no todas, van a requerir que la señora termine por cesárea y que hagan un seguimiento más estricto. Aquí quiero decir dos cosas, cuando un niño se enferma el corazón hay que buscar que no tenga otros problemas, a veces como decía la señora anterior no solamente es el corazón también pueden tener problemas en la columna, en los riñones, etcétera y hay que buscar que no tengan enfermedades congénitas como el síndrome de Down y otras enfermedades lo que quiere decir es que hay que alertar no solamente la cardiopatía y ya no, hay que mirar con detalle qué más tiene el niño y ofrecerle un manejo integral. Cuando se detecta esa cardiopatía los controles son más estrictos, son más seguidos, hay más ecografías o qué hace diferente el proceso del embarazo. Sí, sí, porque como le decía esta señora central en un grupo de alto riesgo aparte de eso se hacen más frecuentes las consultas, se debe vigilar el niño porque algunos de estos niños pueden tener déficit en el crecimiento y otros problemas, entonces sí, en resumen se hacen los controles más especiales, más seguidos y ya se toma una decisión junto con los pediatras y el cardiólogo y el especialista de medicina fetal de cuál es la mejor vía y el momento para terminar ese embarazo. Así es. Bueno, y ¿sabes quién está por llegar a paso a paso? ¿Quién? Caro Hernández. Ah, el mamifiesto. Así es. Hoy nos quiere hablar ella aquí en Paso a Paso de las relaciones horizontales. ¿Usted sabe qué es eso? Las relaciones horizontales con los hijos o con... Uno piensa tantas cosas horizontalmente. Pues eso como de tratarlos de tú a tú en palabras de la que ama ser mamá nuestra asesora desde el despacho de la primera dama aquí está el mamifiesto. Caro. Hoy en el mamifiesto les proponemos un principio de la crianza humanizada que consiste en establecer relaciones horizontales con nuestros hijos y eso quiere decir que los tratemos como nos gustaría ser tratados y que no les hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran. Piensa si le adorarías a un compañero de trabajo a los gritos o si le dirías a tu pareja algo como que váyase para ese rincón a pensar y en un ratico conversamos. Desde la empatía es mucho más sencilla la crianza. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Para dónde irá esa silleta con Isaac? ¡Ah, hermoso ahí en su desfile! ¿Cómo no va a hacer eso la tira del corazón? ¡Ah, cómo no, cómo no! ¡Cómo no! Seguimos en Paso a Paso recuerden que nos pueden enviar sus fotografías, sus videos, sus grandes citas pequeñitas a pasoapaso.com y ahí, bienvenidas todas. Varias dudas en Facebook. ¡A ver, a ver! Doctor, dice... Espera, yo lo abro para ver lo completo. Dice, no alcanzo a ver el nombre, pero seguramente está ahí conectada. Dice, Buenas tardes. A propósito del tema sobre el corazón tengo una duda enorme. Cuando mi bebé estaba en gestación en una ecografía le descubrieron que tenía un foco ecogénico en el ventrículo izquierdo del corazón. Me dijeron que podía desaparecer al terminar el embarazo, pero en la última ecografía dijeron que aún lo tenía, pero que no me preocupara que era como un lunar. Ahora mi bebé tiene dos meses y medio. Yo la veo muy bien. La pregunta para el experto es ¿qué tan delicado puede ser y si es necesario alguna revisión a mi bebé? Bueno, eso es muy importante. De manera muy resumida, hay que confiar en el médico que les explicó. No quiero entrar en muchos detalles. Esos focos cardíacos en general no tienen importancia. Se ha visto que cuando uno tiene un foco cardíaco el médico debe buscar otras cosas. Entonces, si uno tiene un foco cardíaco más un corazón extraño más un problema en el cerebro, voy a pensar, por ejemplo, en un síndrome de Down. Pero si es un foco cardíaco solo, aislado y no le vi nada más, no tiene ninguna importancia. En general, no hay que hacerle ningún estudio después ni cuando nace. No, nada. Confiar. Sí, es confiar y es un marcador menor. Que el médico lo haya visto significa que es un médico que está muy atento, que lo miró muy bien, pero que le dijo, tranquila, esto es solo. Le puso el ejemplo del lunar, pero eso no hay que hacerle nada más. Si él hubiera visto más cosas, probablemente hubiera ahondado en el estudio. Pero como ya lo dice, es un niño sano de dos años sin problema. Doctor, pregunto, ¿la aparición de alguna de esas enfermedades congénitas puede depender del sexo del bebé o no? Esa pregunta está difícil. En general, hay algunas enfermedades que se asocian más al hecho de ser hombre o mujer, que llamamos por ejemplo enfermedades ligadas al X, que las mujeres se las transmiten al hombre, pero en el corazón como tal, no, no, ¿no puede descartar algunas enfermedades por el hecho de que sea niño o niña? No, 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 en general, por ejemplo, por ejemplo, el síndrome de Torn es una enfermedad que solamente le da a las niñas, pero es distinto y esas niñas pueden tener una enfermedad del corazón, pero el contexto que me estás preguntando es distinto, o sea, el seguimiento es para todos los niños igual, niños como tanto como niñas, ambas tienen un riesgo. Esta es de Martica Martínez, dice, el pediatra nos explicó que algunos bebés nacen con un paso entre los ventrículos, pero que con el tiempo se cierra, en todos los casos se corrige este defectico o en algunos no, ¿cómo son los exámenes a seguir para verificar el estado de este orificio? Esa pregunta es importante en el sentido de que no todas las enfermedades, para que no creemos falsas expectativas, se pueden detectar dentro del útero, el corazón de un fetico es distinto al corazón de un niño después de que nace, porque recuerden que él no tiene pulmones, entonces la sangre debe hacer como unas desviaciones y todo eso después de que el niño nace muy bonito se cambia y cambia la circulación, entonces pueden aparecer llamémosle enfermedades que no se veían dentro del útero, porque ese huequito era normal cuando estaba fetico, pero cuando ya es grande, ese huequito tiende a cerrarse. En cuanto a la pregunta que ella me hace, pues hay dos tipos de huequitos, no sé a cuál se refiere, hay unos en los ventrículos, hay otros en las aurículas, inclusive hay uno que llama el ductus, que ahorita mencionaron, el ductus persistente, que a ver si se asocian por ejemplo con la prematura, en niños prematuros tienen más dificultades para hacer ese cambio, pero en general, yo insisto, pues hay que ver cada caso en particular, lo que le diga el pediatra, lo que le diga el cardiólogo, pero algunos huequitos como ella lo menciona, que son tan pequeñitos, solamente se les hace vigilancia, porque muchos se cierran con el crecimiento del niño. Muy bien, dice Lunita, Hola, tengo pregunta, ¿la espina bífida se hereda? Mi hermano mayor nació con esta enfermedad, ¿algún otro familiar podría nacer con ella? Digamos que la espina bífida en general, en general no es hereditaria, hay un grupo de espinas bífidas pequeño, que si se repite más en las familias, parece que tenga alguna alteración en algún gen, y estas señoras pues tener más riesgo de desarrollarla, pero en general digamos que no, es una enfermedad fortuita, lo que sí les insisto es el uso del ácido fólico, tres meses antes de que hagan embarazo y eso previene el riesgo. Pero uno podría tomar ácido fólico en cualquier momento de su vida, ¿es necesario, valdría la pena que nosotras, madres de mujeres, en algún momento iniciemos con la toma de ácido fólico o no hasta ya? Digamos que el ácido fólico se encuentra en los alimentos naturalmente y no es necesario suplementarlo si no tiene un déficit, si usted tiene anemia de pronto lo tenga que suplementar, pero con una alimentación balanceada no se necesita. Lo que sí se sabe es que antes de embarazarse deberían suplementarlo, inclusive en algunos países el agua, el arroz viene suplementado con ácido fólico para prevenir esto, pero de manera corta para la señora no se preocupe, use ácido fólico antes de embarazarse como todas las señoras y a usted no se preocupe con el ácido fólico y la dieta es suficiente, si no estás buscando bebé no necesitas más. No es una causa para abstenerse de ser madre. No es una causa para abstenerse de ser madre. Clarísimo, vamos a la línea. Así es, Alejandra, está en la línea telefónica mamá de Maximiliano. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿cómo va Maximiliano? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, su inquietud, ¿cuál es? Mira, Maximiliano nos reflejó dos episodios de taquicardia siempre en las mañanas antes de ir a estudiar, pues en un momento donde estaba muy tranquilo, muy calmado, él decía que le titilaba pues el corazón, entonces le tomábamos y sentíamos como una leve taquicardia, lo llevamos al médico, le mandaron un ecocardiograma y un holter, los dos salieron normales, pero después de que se le hicieron el examen volvió a repetirse el episodio de estos, entonces nos queda como la duda. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, ¿qué le decimos? No sé qué responderle a Alejandra. Digamos que es normal, o sea, ocasionalmente el corazoncito de un niño, eso inclusive uno lo ve también en los feticos, son inmaduros y pueden tener episodios de arritmias como lo llamamos, que si al niño no le causa pues un desmayo, como ya lo mencioné, son pasajeras, en el jortel no lo vieron, generalmente no prestarle mucha atención, pues probablemente el niño le va a pasar de manera rápida. Estar atentos. Hay algunas medidas, por ejemplo, para si al niño le molesta para que las haga, hacer fuerza como para destaparse los oídos, cosas que ayudan a parar esas arritmias, pero digamos lo que en general si no vieron nada en el ecocardio ni en el jortel, es muy probable que es algo benigno y que con el paso del tiempo le va a mejorar. Bueno y pues viste que Alejandra sin pensarlo nos regaló una de las grandes citas pequeñitas porque a Maximiliano no le late el corazón, le titila el corazón. Le titila el corazón, bonita. Doctor, nos queda poco tiempo y hemos hablado a lo largo del programa de hipoplastia, de huequitos, de arritmias, de... Hay cosas muy raras, vea, yo tengo aquí una lista que si uno las ve así se ajusta con el solo nombre, pero que no sé, defectos septales, atriales y ventriculares, ductos arteriosos persistentes, estenosis valvular, aórtico pulmonar, coartación aórtica, transposición de grandes vasos. Y seguramente hay un montón, pero para no irnos así, decía nuestra vida real, doña Olga, la abuelita, y también algunas de las llamadas cuando nos le dicen que un hijo sufre del corazón, pues desde luego hay suficiente motivo de angustia. La ciencia ha avanzado mucho, lo conversábamos también, ¿cuáles son las más frecuentes como para que los televidentes estén tranquilos y entiendan que ya eso, antes se morían, ya no? Bueno, le insisto, muy importante la detección temprana, que si no se detectó en el embarazo, el pediatra lo debe antes de nacer y detectarlo a tiempo. Las más comunes son los huequitos, que es lo que usted menciona como comunicaciones interventriculares e interauriculares, dependiendo de qué tiene el niño, cómo nació, si toleró el cambio de vida fetal a la vida de niño, si se está alimentando bien, pero muchos de esos son candidatos a vigilancia, no hay que operarlos inmediatamente porque como mencionaba algunos, si son pequeños, se pueden cerrar solos con el crecimiento del niño. Algunas enfermedades más graves, por ejemplo, la tetralogía de Faló, es una enfermedad común como la que mencionaba ella, generalmente estos niños son candidatos a varias cirugías, dependiendo, eso es muy variable, les insisto, dependiendo del estado, de la severidad, no todas son igual de severas, algunas tendrán que operarse más rápido que otras, algunas se les hace un manejo correctivo, otras un manejo paliativo, pero cada caso es particular, cada caso es particular, dependiendo si el niño tiene otros problemas como les mencionaba, y del grado de severidad de las enfermedades, esas estenosis pueden pasar desde muy leves, que esas son difíciles de diagnosticar, algunas tan severas que hay que manejarles inmediatamente para que el niño pueda sobrevivir. Doctor, y esa cardiopatía que lo pone a uno no va a pensar con el cerebro y no va a pensar con el corazón, ¿se puede operar o no? No sé si mi esposa se acuerda con el matrimonio, ¿se acuerda con el matrimonio? Ah, no, ya tengo el tratamiento, ya pues... Muchísimas gracias, creo que aclaramos muchas dudas, ya me están escribiendo las mamás del grupo de WhatsApp, no me puedo leer, pero están muy agradecidas con el programa, a ellas y a todas esperamos haber aportado nuestro granito de arena con la compañía del doctor de la Fundación San Vicente, de Cardiobit, de todas estas instituciones que se hacen cargo de estos niños con problemas del corazón, aquí una muestra de la campaña para que nos despidamos con esto y pues hagamos parte de ella, yo prometo la foto, ¿qué hace latir el corazón? Aquí algunos de los participantes, ahí está Jorge Zuluaga de Noticias Telemedellín, también Diana Restrepo, que hace parte del mismo equipo, David Gutiérrez, por dicho, pasó por todo Noticias Telemedellín, Yair es el que tiene la paleta, Yair, que la traiga de una vez al seda, ahí está Juanfe, todos apoyando esta causa, ¿qué hace latir tu corazón? Bienvenidos a participar, Leo, quedamos leyendo la foto, ¿qué hace latir tu corazón, doctor? Mi esposa y mis hijos, y mi trabajo, muchas cosas, pero lo de la pensada con el corazón, fue como distinto, lo del matrimonio, no me lo voy a decir, hoy salió muy bien librado de aquí, hoy salió muy bien librado, y mañana, mejor librado, vamos a salir, mañana vamos a salir mejor librados, usted lo ha dicho, porque nos vamos para la fiesta del libro, aquí hay mucho para los niños, hablaremos de los niños y los libros, o los libros y los niños, recomendaciones para desarrollar este hábito, libros recomendados para niños desde la fiesta del libro, cómo leerles en voz alta para que desarrollen ese gusto por la lectura, en fin, mañana tendremos un programa muy rico, allá estaremos de fiesta, en la fiesta del libro, si quieren ir, bienvenidos, Jardín Botánico, dos de la tarde, aquí te ves, chao. Chao. Jajaja, chao. Gracias.